¿Y de dónde eres? Soy de Canarias. ¿Fuiste a Qatar? No, no fui a Qatar, fui a Dubái. ¿Conoces Colombia? No, no conozco Colombia. Si tienes descuidado la mesa de atrás. No sé que tengo descuidado, la verdad. ¿Recuerdas tu primer beso? Sí. Soy Scorpio. Y cumplo el día 15 de noviembre. Muchas gracias, Emanuel. Qué mono el perrete. Echo mucho de menos a mi perro. ¿Has venido a México? No. Sí, he tenido novio. Mayores. Siempre mayores. Tengo 20 años. La niña que está detrás de ti es tu hija. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Mía. Muchas gracias, Alcide. ¿Fue romántico tu primer beso? Pues tampoco demasiado. Porque fue con uno que madre mía. No sé en qué estaba pensando yo en ese momento. Hola, mamá de mis hijos. El físico detrae, pero la personalidad enamora. Sí, completamente. ¿Cuántos años te gusta tu hombre? Pues no lo sé. A ver, depende. Yo siempre digo que hay que conocer a las personas y que no se puede juzgar. Por la edad, básicamente. ¿Qué hiciste hoy? Pues hoy me desperté. Bueno, me hice mis cosas de mi skin care y mi historia y me fui a entrenar. Y luego volví, desayuné y ahora estoy aquí. ¿Recuerdas el día más feliz de tu vida? Pues realmente no considero que yo tenga el día más feliz de mi vida. Creo que el día más feliz de mi vida sea el día que me case y el día que tenga mi primer hijo. Ese va a ser el día más feliz de mi vida. ¿Prefieres buena persona o mala persona? Hombre, pues obviamente buena persona. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Soltera o en relación soltera? ¿Qué planes tienes para hoy? Pues nada, pues almorzar en mi casa, estaré con el ordenador para cosas de clase. Y poco más. ¿Soy muy despierto de la creencia de la energía? Pues creo bastante. ¿Qué estudias? Estudio enfermería. De 33 años. ¿Le veo problema? Depende. En principio, no. Bueno, sin saberlo, el último chico con el que estuve tenía 36 años y yo no lo sabía. También no pregunté. También no los aparentaba. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Cuántos años tienes? Instagram. Iñaki, mi Instagram es hannahotero. ¿A qué edad te estrenaron? Madre mía, qué feo queda decir eso. Qué feo queda decir eso. Te estrenaron, ¿sabes? Porque eso es como si la otra persona... O sea, como ya pierdo el eso de que fui yo la que lo decidió o la que lo hizo. No sé. Esa luz tan brillante. No entiendo lo de la luz brillante. No entiendo. Hombre siendo hombre. Totalmente ro. Qué fuerte, me parece. ¿Y hoy considerarías que eres feliz? Sí. La verdad que sí. ¿A qué edad te la estrenaste entonces? Sigue sin gustarme la formulación de la pregunta, pero si la pregunta es que cuándo fue la primera, o sea, con qué edad tal, pues a los 15 años. Muy joven, la verdad. Solo quiero decir que amo a mi novia muy bien, Pablo. Así nos gusta. ¿Tienes acné? Pues un poco. Aquí nada más. El resto, o sea, yo no tengo filtro ni nada. Y esta es mi cara normal. Y si ahora tengo aquí, pues a veces, porque ahora estoy con la regla. Y entonces, pues, cuando estoy con la regla me sale un poquito más. Sí, ya lo sé, Nico, no te preocupes. ¿Te gustó mucho tu primera vez? No me gustó nada. No. Ay, ¿cuál es tu TikTok más visto? Pues uno que hice con un vídeo de Raúl, con una foto de Raúl Alejandro y Rosalía. Creo que es el más visto. ¿Es verdad que con la regla andan de mal humor? Pues depende, mira. Yo normalmente sí, pero esta vez no. Porque normalmente yo, aparte de mal humor, es como que tengo antojos. Antojos de dulce. Y esta vez, pues, estoy súper normal. Así que bien. Hola. Sí, cuéntanos qué piensas de los latinos. Pues a ver, no pienso. No puedo pensar nada en general de los latinos. Porque es que son personas como cualquier otra. O sea, como si son españoles, europeos, ingleses. Me da igual. Entonces, no es que piense nada sobre ello. Tendré que conocerlos individualmente.